Tras visitar Ciudad Rodrigo, nos dirigimos hacia Portugal, dirección oeste, donde estaba nuestro siguiente lugar de visita, San Felices de los Gallegos. Nos fuimos en dirección oeste a Portugal, donde estaba nuestro lugar de visita, San Felices de Gallegos. Sobre su historia, se sabe que se fundó en el año 683 por el obispo visigodo Félix XI, del lado de Oporto. De camino a los concilios toledanos, hizo una parada y tuvo tiempo de fundar San Felices hasta desaparecer misteriosamente. Aquel primitivo asentamiento visigodo fue repoblado en el siglo X por Ramiro II, con colonos llegados del noroeste peninsular. El recuerdo de este origen gallego quedó en el topónimo de la cilogalidad. Estos pobladores se asentaron en el interior del recinto amunallado, llamado Cerca Vieja, ya en el siglo XII. La ciudadera ofrecía protección a los habitantes, que se resguardaban tras sus muros de los vaivenes de las guerras entre Fernando II de León y Alfonso I de Portugal. Después, en el siglo XVII y XVIII, pasa a ser una plaza regia avalautada. Empezamos en la entrada de San Felices de Gallegos. Allí se encuentra la ermita del humilladero, Jesús Nazareno o del cordero. Los que salían pedían favores y protección, y los que regresaban mostraban su agradecimiento. Tienen planta rectangular, cubierta con boda de bucería y decoración con pinturas del siglo XVIII. Junto a la ermita está un berraco llamado el Burro de San Antón. Se trata de una figura zoomorfa de origen metón, que representa un cerdo, jabalí o toro, y cuya funcionalidad no hay un acuerdo. Valor sagrado dedicado a la fecundidad, señales de uso funerario o ganadero, y para otros son esculturas llenas de un misterio atávico. Descendemos por la calle al centro del pueblo, que pertenece al Parque Natural de Arribes del Duero, por su fortaleza medieval y su declaración como conjunto histórico-artístico. Primero nos encontramos a la Alhóndiga, destinada a la venta, compra y depósito de cereales. Unos metros más abajo llegamos a la Plaza Mayor. Es el espacio preeminente del trazado urbano, y casi siempre acoge a los edificios más emblemáticos, con representación en ella de los principales poderes civil, eclesiástico y señorial. Es el centro de la vida cotidiana de sus habitantes, y en lugar de las celebraciones colectivas. La Plaza Mayor de San Felice formó parte del recinto amurallado en el siglo XIII. Se ubica el ayuntamiento, que data de 1781, edificio sobrio e ilustrado. Además, se sitúa la cárcel. Aquí se celebra la fiesta del noveno. Es el júbilo del pueblo, tras deshacerse del pago de la novena parte del impuesto, o producido a la Casa de Alba. En la Plaza Mayor también se ubica la iglesia Nuestra Señora, entre dos álamos. De la primitiva iglesia a finales del siglo XII, solo queda una portada románica, de la Poniente y la Torre de la Campana, a modo de espadaña, exenta. El cuerpo principal del edificio, de sillería de granito, con dos naves laterales y una central, data del siglo XIV. En él destaca la portada con arquivoltas de medio punto, que es hoy el acceso principal desde la Plaza de España. Era así de abovedado en estilo gótico, mientras que del siglo XVIII data el levantamiento de las torres del Campanario. De la Plaza Mayor sale un arco del siglo XIV, arco del puerto, perteneciente a una de las puertas del quinto recinto, hoy desaparecido. Las necesidades de la guerra hicieron de San Felices una villa cerrada, y la puerta del puerto fue desde tiempos muy remoto la entrada principal de la villa. Por ello, por ella entraban los portugueses cuando la villa pertenecía a la corona portuguesa, siendo también signo de este acceso principal el puente románico del regato certano que se ha perdido. Tras el arco está la Torre de la Campana, de planta cuadrada, coronada por un campanario cubierto con estructura de madera y teja. A través de sus arcos apuntados de transición al gótico se accedía al recinto exterior de la fortaleza. Es uno de los hitos más antiguos de la villa. Su construcción data del siglo XIII, casi coetánea del castillo, al que sirve como monumental puerta de acceso. Se cree que fue la espadaña exenta de la antigua iglesia románica, hoy no señala dentro de los álamos. La historia de esta torre está ligada al ajusticiamiento de Gracián Césé, alcalde de la villa, ahorcado en 1476, por apoyar la ocupación de las tropas portuguesas favorables a Juana de la Beltraneja, contraria a Isabel la Católica. Después avanzamos hacia un conjunto que actualmente cuenta con tres partes diferenciadas, la cerca vieja al castillo y la fortificación del siglo XVIII. La primera conserva su recinto y gran parte de la muralla. Hoy está ocupado este recinto por numerosas edificaciones de usos mezclados, creando la plaza del castillo. La muralla que define se compone de cubos cuadrangulares de los siglos XII y XIII y unas torres albarranas que se añadieron en el siglo XIV. El castillo, probablemente dicho, conserva las dos barreras artilleras, intramuros y extramuros, además de una buen conservada torre del homenaje, como resultado de la reforma hecha a la antigua torre de Don Dionis en 1476. Don Dionis fue el sexto rey portugués, que se apoderó de la villa de San Felices en 1296 y construyó el castillo entre los finales del siglo XIII y la primera década del siglo XIV. La villa volvía a manos castellanas en el año 1326. El interior del castillo actualmente alberga el aula histórica de San Felices, que constituye uno de los hitos fundamentales de la denominada Ruta de las Fortificaciones en la Frontera Hispano-Portuesa. Retomamos nuestro camino y por detrás de la iglesia se encuentra el Convento de la Pasión, construcción sólida de sillería de granito, rematada por un herberto mirador levantado a principios del siglo XVI. Este convento comprende dependencias, claustro, un pozo, la iglesia y un huerto con cementerio. Y sigue nuestro lema, viaja y cultiva tu alma.